Estamos en el lugar por el que se accedía el acueducto de Aseconia a la ciudad suministrando agua. Desde la parte alta norte de la ciudad había una serie de acueductos, donde hoy nos encontramos en el lugar donde permanece una de las arquetas, que ha sido rehabilitada y reutilizada a lo largo de la historia de la ciudad. Y por este lugar se entroncaba el acueducto romano que accedía a la ciudad llevando el agua hasta lo que es la cisterna en San Miguel dos Agros. La ciudad de Aseconia tenía un suministro muy intenso de agua para la ciudad y a través de San Miguel dos Agros, donde se enclavaba la cisterna central, se distribuía a las diferentes fuentes y pozos de los lugares principales de la ciudad.